Hay varias diferencias. Construcción no es una diferencia. Sí, ambas se construyen diferentes, son diferentes compañías, por ahí tienen algunas técnicas diferentes de construcción, pero no podés decir que... Estamos hablando siempre en la calidad o el nivel de guitarras que me gusta a mí, no modelos súper económicos, sino buenas guitarras. No podemos decir Martin es mejor que Taylor o Taylor es mejor que Martin. Estamos hablando de misma calidad, algunas diferencias por ahí en materiales o cosas por el estilo, y ni tanto, porque viste que las maderas que se suelen utilizar para guitarras acústicas o electroacústicas suelen ser medianamente las mismas. Algunas, generalmente cuando cambian alguna madera medio exótica es porque es alguna edición muy limitada o cosas por el estilo, pero generalmente las acústicas son súper básicas en lo que es elección de materiales. Wally, por ejemplo, él tiene una Taylor de Coa, que la habrán visto en un par de videos que hicimos, que es como una rareza, no es que tenés todo el tiempo Taylor o Martin o lo que sea de Coa, no, tener una guitarra de Coa es una rareza, es como algo medio limitado, y de hecho la que tiene Wally es una edición que se llama Builder's Choice, que son tipo ediciones limitadas, medio exclusivas. Pero por eso te digo, maderas es más o menos lo mismo entre ambas, puede haber alguna técnica diferente de construcción, pero no hace la diferencia, misma calidad de construcción. Sonido. Mirá, ahí tenés dos escuelas. A mi socio le gustan más, como te decía, las Martin, porque le gustan más como suenan, a mí me gustan más las Taylor. Tienen un sonido diferente. Por ahí, yo la mejor forma que encuentro de explicar esto es, es como que la Taylor tiene el clásico sonido de la acústica americana, y la Martin suena a otra cosa, que no sé bien qué coño es, pero el clásico sonido de la acústica, electroacústica, música americana, es la Taylor. Esa es la mejor descripción. Entonces, a mí que me gusta mucho ese estilo de música, me gusta mucho el sonido de las Taylor. Dicho esto, si agarramos una Taylor con cuerdas, esto estoy hablando siempre de cuerdas de acero, si guitarra de seis cuerdas, estándar, comparás una Martin con una Taylor, y te da esa diferencia que acabo de decir yo. Cuando agarrás una con cuerdas de nylon, tipo una clásica, la Martin me parece que suena un poco mejor que la Taylor, porque tiene un poco más de volumen, y eso está bueno en ese estilo de guitarra. ¿Por qué es que tiene un poco más de volumen? La verdad, no lo sé, si es por un poco más de tamaño en el cuerpo, porque yo probé algunas Taylor más grandotas, y también sentí como que le faltaba un poquito de volumen. Pero es mi impresión, como digamos yo toco medio suave, con lo cual por ahí es eso, la impresión que me da. Pero si tuviese que elegir una con cuerdas de nylon, por ahí me tiraría más una Martin que una Taylor, pero las Taylor son increíbles. Esa es la realidad, y probablemente como soy fanático de Taylor, terminaría comprando una Taylor. Esa es la realidad de todo esto. Y cuando vamos a hablar de guitarras de 12 cuerdas, que sería la otra opción que tenés, que es algo que yo no suelo usar para nada, no encuentro mucha diferencia entre una Taylor y una Martin. Las dos suenan bien a guitarra de 12 cuerdas y listo. Eso es las diferencias de sonido, independientemente de las maderas que estemos utilizando en ambos casos. Así que sonido tienen esas leves diferencias. Materiales son muy similares, técnicas de construcción pueden ser apenas diferentes, pero no hacen ningún tipo de diferencia llamativa. Y en precios están muy parecidas. Si tenés Martin carísimas, tenés Taylor carísimas, tenés económicas, tenés precios intermedios, precios caros como las que me gustan a mí, que son, para darte una idea, a mí me gustan las Taylor caras, lo mismo de las Martin caras, pero no carísimas. La carísima me parece que simplemente por cuestiones de lujo y no de que vaya a sonar mejor. Así que no es necesario comprarte una de esas guitarras súper, súper caras porque no estás... Salvo que te sobre la plata y no sepas qué hacer. En tal caso, está todo más que bien. Pero después no tienen mucha más diferencia que eso. Vas a ver una diferencia marcada en lo que es el tipo de construcción en la forma de la guitarra. Y ahí es donde me gusta a mí mucho más Taylor que Martin. La Taylor es una guitarra amigable para el guitarrista. Es una guitarra que de movida tiene una acción más baja y para mí tiene una afinación más estable, además, y tiene un cuerpo un poco más compacto y con algunos detalles en los bordes redondeados que hacen que sea una guitarra muy, pero muy cómoda para cualquier guitarrista. De que toca eléctrica, te estoy diciendo. La Martin es una guitarra que por ahí está más orientada al tipo que toca guitarra acústica y nada más. Que no le interesa la eléctrica, dice yo toco acústica y nada más y listo. Entonces, por ahí no tienen esos detalles de comodidad que sí incluye la Taylor y que es lo que la hace para mí una guitarra súper atractiva. Más allá de que es espectacular estéticamente, que suena increíble, es que tiene esa comodidad extra ideal para el tipo como yo que toca más que nada eléctrica y después necesita una súper acústica o electroacústica. Así que esas me parece que serían las diferencias por lo menos que encuentro yo en este momento entre Martin y Taylor.